Muchachos, es triste que los hombres han parado de usar trajes. Y miren, yo soy un hombre que a mí me encantan los trajes. Me gusta vestirme elegante, me gusta vestirme workwear, me gusta vestirme... A mí me encantan todos los estilos. Pero yo pienso que como hombre, usted debería tener el estilo elegante al tope y por lo menos saber cómo usarlo adecuadamente. Pero no lo haces porque te han vendido una mentira que los trajes no son prácticos, que no los puedes usar suficiente y es por eso que no compras uno, es por eso que no gastas el dinero. Pero aquí está la mentira, muchachos. Si usted sabe cómo vestirse bien, usted puede usar un traje en casi todo aspecto de la vida. Si sabes cómo separar los pantalones con la chaqueta o solo usar la camisa de vestir con jeans, muchachos, en todo aspecto de tu vida, no te vas a sentir impráctico, no te vas a sentir fuera o súper vestido, pero te vas a sentir como el hombre mejor vestido en cada situación. Esto me lleva al número dos. Piensas que solo puedes usar un traje para vestirte mejor. Hay una concepción a donde muchos hombres piensan que para vestirse mejor solo es con trajes. No, muchachos. Tienes que saber cómo parear trajes con accesorios. Te voy a dar un buen ejemplo. Ponte un buen traje. Un traje oscuro, camisa sin ninguna corbata ni nada. Después agarra una fragancia oscura, algo elegante, algo que huela caro. Muchachos, usted parea esas dos cosas, te vas a sentir imparable. Yo te prometo que te vas a sentir como todo un James Bond en cualquier situación o habitación que entre. Porque ahí está el truco, muchachos. Tienes que aprender cómo parear las cosas adecuadas porque hay veces que no necesitas todo un traje. Usa solo los pantalones. Una buena camisa, muchachos, de vestir. No te pones el traje, no te pones la corbata y después agarras una de nuestras fragancias de Santa Lucía. Especialmente las últimas dos que saqué. Saquemos una de día y de noche. Agarras la de noche, muchachos. Esa es tan masculina, tan fuerte, tan elegante, que en cuanto te la pongas te vas a sentir como un millón de dólares. Te vas a sentir como el hombre en cualquier habitación que entres, muchachos. Y ese es el poder que te quiero dar. Si no tienes una buena fragancia, obviamente, chequea las de Santa Lucía, te voy a ser honesto, son las mejores que vas a llegar. Yo, al precio que las vendemos, nuestras fragancias, nuestros aceites, vienen de Francia e Italia. Eso es lo mismo que usan los Crees, los Killians. Las fragancias de 300, 400, 500 dólares. Entonces, esos son los ingredientes que usamos nosotros. Y lo bueno es que nuestras fragancias huelen diferente. No huelen como una copia de nada, sino que son únicas. Y eso es lo que realmente te hace diferente porque hueles caro, muchachos. Te voy a dar una buena oferta. Si cliqueas el link que está ahí abajo, muchachos, puedes comprar nuestra nueva fragancia de día y noche separado. Pero si yo fuera usted, cómpralo junto, como un paquete. Te voy a dar 30% de descuento y no voy a parar ahí. Y encima de eso, te voy a regalar nuestro difusador de carro. Nuestro difusador de carro cuesta 90 dólares, muchachos. Te lo voy a regalar por completo. Esto prácticamente quiere decir que te vas a comprar solo una botella. Por una botella vas a recibir todo eso si cliqueas el link que está debajo. Número tres. Hay un empujo para menos masculinidad. Esto es una conspiración, pero te la voy a dar. Como quieren deshacer la patriarca, se quieren deshacer del patriarchy, quieren deshacer de todos los hombres, etc. Hay un empujo para casualidad en el trabajo. ¿Y sabes qué, muchachos? Los trajes para hombres son un símbolo de estatus, de poder, de dinero, muchachos. Y es tan fuerte que cuando te lo ponen, esto está científicamente comprobado. Como hombre, no solo te sientes más apto para cualquier problema y sos mejor a solucionarlo, pero también sos más creativo solucionando problemas. Y no es que cuando te pones un traje sos más inteligente, sino que cuando te pones un traje tu autopercepción es elevada y te sientes más competente, te sientes más apto para cualquier situación y eso te hace un hombre más exitoso. Esto está científicamente comprobado. Y lo interesante es que te dijeron, no, 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 no te preocupes. Ponte chinos, ponte una camiseta arrugada, ponte sandalias, vente así. Muchachos, te destruyeron tu superpoder. Ese era tu truco para sentirte mejor y te lo quitaron. Cuatro, piensan que necesitan una excusa. Muchachos, no necesitas excusa. Y muchos hombres pararon de usar trajes porque piensan, oh, si no tengo una excusa de una boda, un funeral o una presentación, no lo uso, entonces ¿para qué voy a comprar? No. ¿Sabes cuál debe ser tu excusa? Tu excusa debe ser, y me quiero ser el mejor hombre vestido en cualquier situación en la que entre. Y para hacer eso, cómprate un buen traje. No tiene que ser caro, 100 dólares. Si te quieres uno bueno, te puedes comprar entre 300 o 500 dólares en su supply si quieres algo bueno. Pero al final del día, cómprate uno. Oscuro, de color oscuro. Azul marino, gris, negro, lo que sea. Y después de eso, aprende cómo usarlo en diferentes piezas. Solo los pantalones, solo la camisa, solo la chaqueta. Aprende a usar diferentes piezas y combinarlo. Lo que vas a aprender es que no te vas a sentir sobre-dressed. No te vas a sentir inconfortable. Pero lo que sí vas a sentir es que en cualquier situación que vayas, te vas a sentir como el mejor hombre vestido ahí. Y esto me lleva al número 5. Te dicen, oh, pero no es confortable. Y la vida no es confortable, muchachos. No tiene que ser confortable. Lo que sí tiene que ser es ayudarte a ser más funcional. Tienes que entender que aunque te guste o no, aunque te guste o no, la gente te juzga por lo que te pones. Esa es la verdad. La gente hace juzgamientos dependiendo qué te pones encima. Queriendo decir, muchachos, tienes que aprender a cómo usar la ropa adecuada que te hace ver más apto, más maduro, más exitoso, porque esto te va a abrir más puertas y te da un mejor hombre.